Vamos a conversar con los concejales Jorge Ruh y Luciano Amandón acerca de los últimos temas tratados en las sesiones del Consejo Municipal de Puerto General San Martín. Hemos traído varios temas al cuerpo y uno de esos fue un pedido de informe importante que fue aprobado por unanimidad, que es el tema de los dineros del financiamiento educativo que no están llegando a Puerto San Martín. Lamentablemente ya se han perdido o se está a la espera de las cuotas del año 2015-2016 y 7 cuotas del 2017 que en otros municipios se le han pagado con sumas importantes. Para dar una referencia, en la ciudad de San Lorenzo estamos hablando casi de 900.000 pesos mensuales. Aquí en Puerto San Martín lamentablemente no lo tenemos porque como bien decía, en el año 2013 y 2014 se le envió a la ciudad de Puerto San Martín por esta cuenta más de 2.900.000 pesos y bueno, la municipalidad no lo rindió, no nos conta a nosotros como concejales de que se haya rendido y por ese motivo no están llegando los nuevos recursos al municipio y la verdad que es un tema importante para la educación. Ahora, si entendí bien, San Lorenzo está recibiendo casi, o sea, más de 10 millones de pesos por año y Puerto San Martín dejó de recibir 20 millones por unos problemas administrativos. Sí, lo que consta en la página oficial dice que Puerto San Martín en el año 2015-2016-2017 ha dejado de percibir este importe que va a superar ampliamente los 10 millones, 15 millones de pesos en aportes a la educación local. ¿Y qué respondió a ese pedido de informe el Intendente? Bueno, lamentablemente, por suerte fue aprobado por unanimidad, que eso es importante decirlo, todos los concejales coinciden en que el Ejecutivo tiene que contestar al Consejo Municipal este pedido. Bueno, y ahora estamos a la espera de esta respuesta porque no nos olvidemos que en el 2014 con Mercedes Gauto también presentamos este pedido de informe ya por esos 2.900.000 pesos y lamentablemente el Intendente de Grandi no nos contesta, no cumple con su rol de contestar o de informar, no solamente a los concejales sino a todos los vecinos porque nosotros somos sus representantes. A ver, me acuerdo que a principio de año insistieron con la creación del boletín oficial. Si existiera el boletín oficial el Intendente estaría obligado a publicar todos esos movimientos de gobierno. Sí, además que estaría obligado también nos estaría contestando porque prácticamente estaría mostrando su gestión. No harían falta tantos pedidos de informe en realidad. Tal cual, no nos quitaría hasta esa herramienta, ¿no? A la oposición que él siempre dice que ponemos palo en la rueda, le quitaría esa herramienta. Aparte te doy otro ejemplo, recién aprobamos también con buen criterio por unanimidad junto con Luciano y los demás concejales los aportes que va a hacer nuestra ciudad porque lo hacemos todos los portenses, no lo hace solamente el oficialismo sino nosotros y todos los vecinos en esto más de 14 millones de pesos con recursos propios para la escuela en 1398, más los 2 millones de pesos que vienen del Promudi. Así que le hemos dado la potestad al Intendente para que realice este convenio con el Ministerio de Educación. Claro, pero después tienen que estar los informes de cómo fueron usados esos dineros, qué empresas son las que trabajaron, desagregar la cifra porque eso es lo que nunca se conoce finalmente. Sí, lamentablemente esa información no llega rendida específicamente, más allá de que en la gran mayoría de los proyectos nosotros se los aprobamos, le damos la herramienta del Ejecutivo, pero también pedimos una rendición de cuenta que lamentablemente no pasa por el Consejo Municipal. Gracias por la nota. Gracias. 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 Gracias.